Y JYP Entertainment rechazó a estos cinco aprendices y ahora son los idols mundialmente famosos. A pesar de ser grandes marcas en el K-Pop, estos cantantes de idols enfrentaron complicaciones en su camino para debutar, antes de encontrar sus hogares en sus compañías actuales y alcanzar el estrellato. En realidad originalmente audicionaron para JYP Entertainment y finalmente fueron rechazados. Uno, J-Hope de BTS. Antes de debutar con el popular grupo Idol BTS, J-Hope audicionó para JYP Entertainment en 2009. Si bien no le ofrecieron un contrato, sus sueños no terminaron ahí y se convirtió en aprendiz oficial de Beat Hit en 2010 y debutó tres años después con el grupo que todo el mundo conoce, BTS. Dos, Shunmin de EXO. La formación de EXO podría haber sido completamente diferente sin Shunmin o por lo menos si lo hubiera aceptado JYP cuando audicionó en 2008. Afortunadamente para Shunmin esto no marcó el final de su carrera, ya que fue elegido por SM Entertainment después de participar en el concurso de Everything de SM Entertainment más tarde ese año. Tres, Dean. Dean es uno de los solistas más reconocidos del momento. Sin embargo, antes de hacer su debut como solista, fue rechazado por JYP Entertainment. Dean audicionó para JYP Entertainment cuando tenía 17 años, pero fue rechazado y un año después comenzó a escribir canciones para actos de K-Pop como EXO y VIX. Cuatro, Juju de G-Friend. Juju hizo una audición para la primera temporada de K-Pop Star y aunque Jang Hyun-Suk la eligió, Park Ye-jung la rechazó de inmediato por su promedio de canto y baile y no pudo avanzar más en el programa. Cinco, IU. Antes de ser una de las cantantes solistas más reconocidas y exitosas, IU estaba en un camino lleno de baches hacia el estrellato. Había actuado en 20 audiciones, incluidas JYP, en un transcurso de dos años y fue rechazada en todas las ocasiones. Afortunadamente, Loen Entertainment reconoció su talento, la contrató en 2007 y la debutó en 2008. Park Ye-jung reveló que lamenta completamente su decisión, ya que ella está llena de encantos y talento.